dínoslo con un comentario quieres que analicemos el valor que más te gusta en el próximo vídeo comenta hola a todos esta semana vamos a atender la petición de un análisis de valor del compañero que responde a las siglas acg o cabalga su canal con esas siglas y nos piden un comentario que si podemos analizar el valor de la plata o la evolución de la plata contra el dólar responde con este comentario a un análisis anterior que habíamos hecho del oro contra el dólar bueno pues vamos a proceder a ello tenéis en pantalla el gráfico semanal del índice dow jones de metales preciosos el oro y la plata son dos valores que estarán muy relacionados entre sí y ligados al grupo de metales preciosos como se comporte uno seguramente implicará mucho en el comportamiento del otro porque al pertenecer en el mismo grupo pues todas las noticias todos los eventos económicos que les va a afectar van a afectar a todo el grupo porque os digo esto porque el oro en este caso va a servir como una especie de guía de pionero de avanzadilla que nos puede marcar lo que va a hacer el grupo y permitirnos hacer una inversión con muchísimo menos riesgo y apostando por lo que va a pasar entonces veis el gráfico semanal de metales preciosos es un gráfico bueno que tiene una pequeña tendencia bajista principio pero la corrige ahora está alcista y si estuviera invertido en metales preciosos mi recomendación sería mantener porque la la media móvil de 34 semanas es alcista y vemos que la última tendencia es alcista sin grandes espectáculos pero mi recomendación sería mantener vamos a ver el oro para que lo veáis ahora la comparación un minutillo que vaya las listas predefinidas y cogemos oro contra el dólar vale lo tenemos en pantalla el gráfico como veis y no puede ser de otra forma es muy parecido un poquito mejor porque porque la tendencia previa bajista desaparece es una tendencia ligeramente alcista posiblemente aquí haga un suelo para retomar la tendencia alcista pero como os adelantaba en el vídeo anterior del oro la chicha del evento que estamos analizando se produce si vamos aún a una medida temporal superior y vamos a pasar a la medida de un mes que nos verá nos vendrá el gráfico dado con mucho más tiempo mucho más intervalo temporal y todavía lo voy a poner con más intervalo temporal como hicimos en el oro para que veáis lo que estaba pasando el oro tuvo una subida espectacular durante más de 10 años empezaría seguramente aquí con alguna crisis de renta variable como suele suceder en la competición del oro y estuvo subiendo muchísimo hasta que cayó con la recuperación de la crisis anterior de la subprime de la de 2007-2008 empezó a hacer un suelo un suelo muy grande que va a durar cinco años y precisamente a finales de 2019 y era lo que os comentábamos en el vídeo anterior se produce una nueva fuga alcista esta fuga alcista puede ser el preludio de hecho así lo creemos de un nuevo canal potente alcista vamos con este mismo marco temporal vamos a ver ahora el índice de metales preciosos a ver si podemos hacerlo un poquito no tiene más datos lo dejamos así lo que sí podemos ver y os quiero decir es que esta fuga que en el oro ya se ha dado ha roto el máximo absoluto semanal anterior en el índice todavía no se ha dado luego aquí en este caso como os comentaba al principio el oro pude ser la avanzadilla y nos va a decir todo lo que va a pasar o lo que puede pasar en el grupo de metales preciosos muy bien pues una vez que hemos visto este detalle en el grupo de metales preciosos vamos a verlo en el valor que nos comentaba el compañero y que estaba interesado vamos a verlo en la plata en la plata contra el dólar aquí sí que nos da un marco temporal mucho mayor más datos y veis que es semejante a lo que estaba a lo que pasó previamente en el oro a lo que estábamos definiendo en el grupo completo y la plata está prácticamente igual que el grupo un poquito más detalle todavía no se ha jugado todavía no ha roto el máximo absoluto anterior del gráfico mensual siquiera es un gráfico de muy largo plazo y que podemos esperar lo que podemos esperar es que la plata va a seguir los pasos del oro y aunque ahora mismo esté más flojo más floja que en el que el oro yo ya estoy posicionado en oro sin embargo en plata todavía no lo estoy no es siguiendo la idea del compañero ni mucho menos descabellado empezar a plantearse entrar en plata porque la plata lo más probable es que siga el camino del oro pueden pasar dos cosas que el oro se fugue primero porque su cotización va a ser mucho mejor que el resto de metales preciosos del grupo y que en concreto que la plata yo me inclinaría un 60 40 que va a ser así que el oro se va a comportar mejor o lo que puede pasar y también suele pasar es que el resto de valores que van detrás de esa avanzadilla después le cogen el terreno perdido cuando es cuando la primera se comporta un poquito peor éstas se van a comportar un poquito mejor en cualquier caso si queréis o si quieres estar distribuir el capital no es una buena estrategia de distribución de capital y de diversificación porque lo que le pase al oro y seguramente le termine pasando a la plata sí que nos sirve para saber que es una buena oportunidad empezar a poner nuestras trampas siguiendo estrategias de cazador nuestras trampas en la cotización de la plata cuando pondría una trampa para ser metodológicamente exhaustivo aunque algunos ya tendréis la la tentación de empezar a comprar plata yo como soy metodológicamente muy exhaustivo muy formal y me pliego estrictamente a la metodología de las estrategias no las abandono nunca jamás y jamás operó por corazonadas sino por eventos que vayan pasando lo que haría sería colocar una trampa pues mediante una orden de stop de compra cuando la plata supere seguramente este máximo relativo anterior o el máximo absoluto anterior máximo absoluto anterior porque ha sido confirmado por un mínimo anterior que sería este lo que más tranquilos os deje pero yo creo que cuando rompa este máximo relativo anterior se habrá confirmado la fuga de la plata y sería el momento en el que técnicamente habría que estar en el mercado en la plata y a priori esta operación particularmente me gusta y creo que es atractiva a largo plazo y a muy largo plazo fijaros que estamos en el gráfico mensual si nos ponemos en el gráfico semanal no nos dice gran cosa hay que pasar a un perfil temporal anterior bueno amigo ac a cg espero que te haya servido de ayuda y muchas gracias por tu comentario y por confiar en nosotros para que despresemos nuestra opinión en lo que puede ser tus ideas de inversión y al resto pues no desaniméis animaros a comentar y espero veros en el próximo episodio del guerrero negocioso hasta la próxima amigos